Y que bueno gente como estan? Espero que esten muy bien, yo soy Crazy, VadoFakerybus, bueno sean bienvenidos a un capitulo mas en Ark Survival Evolve en Xbox One El dia de hoy pues va a ser un capitulo lleno de aventura, de felicidad, de accion, de todo ya que tengo ganas de ir a conseguir lo que seria el skin para la lanza El que es como que trae un craneo en la punta de la lanza, el cual se encuentra en la cueva que nos queda mas cerca, ok? Asi que pues bueno el dia de hoy vamos a ir a lo que seria esa cueva, recuerden dejar su like, suscribirse al canal Para los que estan viendo pues lo que seria este capitulo de esta serie, ok? Ya vieron mi pinche look super mamastroso de Santa Claus, niga, niga Santa Claus, niga Claus, es niga Claus, ok? Y vamos a verlo un poco aqui en la luz para que vean mas o menos como esta esto Ay papaya de celaya, wey mi outfit esta muy mamastroso, eh? Pero bueno el server en el video pasado, en el capitulo pasado se me olvido pasarselos El server se llama Comunidad Latina, ok? Lo pueden encontrar asi nada mas busquenlo en Xbox Comunidad Latina se encarga este server pues solamente en Scorch Earth Recuerden que tenemos otros dos servers, el cual esta en The Island y The Center El cual es ARKPR100x35 y ARKMEX100x35, ok? Esos tres servers tenemos la variedad de mapas para que ustedes vengan y jueguen, ok? Todos los servers tienen la mayoria del mismo horario que es este lunes y martes PVP Y toda la semana PVE, ok? Asi que pues bueno ya saben los admins pues cada quien tiene su admin Yo estoy encargado aqui en Scorch Earth de hacer Dino Wipes De hacer eventos y llevar un orden en lo que seria este server, ok? Los eventos se han puesto buenos, ya hemos hecho varios Para los que estan aqui saben como se ponen los eventos en este mapa, ok? Son eventos que son sencillos, son de unos cuantos minutos Pero se pueden llevar demasiadas cosas y se ponen buenos, ok? Asi que pues bueno vamos a empezar con lo que seria este capitulo Recuerden tener una feliz navidad, feliz noche buena No es feliz navidad, noche buena Ok este video lo van a ver mañana, asi que Bueno es que hoy es 24, lo van a ver mañana Asi que feliz navidad Y pues para mi feliz noche buena Asi que pues vamos a darle, vamos a ir a lo que seria esta cueva Ya vengo 100% preparado con lanza ya mas Un super arco con flechas y lo que seria mi super porra electrica, ok? Asi que pues bueno vamos a darle, vamonos en el super tapajera gay Barbie tapajera Eh, creo que ya es todo, hay un, no hay lag Hay veces que si se laguea este server Pero es por la cantidad de criaturas y todo eso Aqui esta mi humilde base que es su casa Asi que pues vamos a darle, vamona A ver, ok? Tratamos en este server de que La mayoría de las veces sea de noche Si es de dia, muchas, muchas personas pues no pueden tener una casa De, de adobe O la tienen muy chiquita Eh, la tienen muy chiquita Este, no pueden tener una casa de adobe muy grande Asi que preferimos que sea de noche Que nos de frio a que nos de mucho calor Y nos moramos de calor Asi que pues bueno Vamos a darle muy regularmente A mi super tapajera Porceta me ha dado Eh, muy rara veces de dia Aquí en ARC De todos modos ahorita se va a acabar Se va a pasar de, de dia Osea va a acabar muy rapido el dia Nada mas dejenme hago una super antorchita Rápido que Bueno, es de dia Y yo no veo que, que chingados se hay aqui Vale madres Ok, como se hace la, la antorcha Creo que era Fieber No Ahí esta Fieber Ok, ya le bajaron los recursos creo Porque, como se llama? Creo que por eso ya no da tanto la Fieber Y creo que era Touch y madera Para hacer una super antorcha Ah, y Silk Y Silk Y Silk Aquí Aquí Eso es, eso es, eso es Ok, vamos a hacernos una super antorcha Porque yo no veo nada No se porque mi tele esta Esta rara No veo nada Donde esta? Eh, armas Mi tío a mili Aquí esta Super antorcha Ok Ya estamos preparados Venimos Traemos de todo Ok Esta cueva Esperemos no esta tan dificil Hice un Dino Wipe Hace unos Diez, cinco minutos Asi que yo creo que ya hay Este Como se llama? Ya hay animales No? Ya hay cosas por ahi Asi que pues vamos a darle A lo que seria La cueva Ok Es que no veo nada Ni por Es que el unico malo Bueno es que aquí en esta zona Es muy oscura Una vez tratamos de vivir aqui Con los de mi tribo Y es muy Pero muy oscura Ok Hay casi aqui un generador No se Ok Ay porque los pinches vecinos Andan escuchando como canciones Acá de Pinbiriche No se Rock and roll de los ochentas No se Creo que es porque ya estan viejitos Pero bueno hasta aca se escucha Esas canciones parecen intros De Mickey Mouse de hace años Ok Vamos a darle A ver esta casita Ya tenia tiempo Que la habia visto aqui Pero creo que ya no viven aqui Chaval Ya no viven aqui Y eso aqui iban bien No se si ya lo rayaron O que chingados En su puerta esta abierta Vean Vean Por eso es lo que les digo Que no muchos pueden tener una No se pueden hacer adobe Muy facilmente Y pues por eso decidimos Que se haga muy rapido De noche Ok Para que no nos de calor No nos veamos de calor Vean Yo creo que hasta las adivinaron Su pink Porque vean Tienen pink Pin Pin Ah no aqui esta la pinche puerta abierta Pero bueno Tambien recuerden Poner a sus bases Pins Pues dificiles Una vez les voy a contar Esta historia Los de la tribu Ya se la saben Estamos en un server De the center En eso Hay una tribu Que pues éramos aliado De ellos Y nos piden ayuda Nos piden ayuda No pues vengan A ayudarnos a rayarnos Estan atacando Todo eso Entonces Ah mira ya tenemos Aqui sleeping bags Si es cierto Ya habiamos venido Por la lanza Pero pues siempre que venimos Cuatro Uno se Se roba la lanza Y pues los otros Se joden Este Bueno les cuento Rápido antes de entrar No Pues ya fuimos a ayudar A esos tipos Y pues para acabar De joder Nos acaban de matar Nos matan a todos Nos cargan Con sus argentavis Estamos pues muy noobs Para el raideo Y todo eso No Nos cargan Nos mataban Nos metían a su base Su base Pues estaba bien armadita Estaba bien armadita Este Entonces pues una vez Eran brasileños Hablaban portugués Una vez Donde se desconectaron De plano nos mataron Muchísimas veces Que ya habiamos perdido Todo nuestro loot Al fin Íbamos a ir a ayudar Según Y nos acabamos muertos Todos Entonces Una vez donde se desconectaron Dije pues bueno Me voy a meter a su base Es PVE Porque recuerden Que se pone PPP Y PVE Creo que en estos servers De hecho Lo pusieron PVE Me metí a su base A su principal base A su casa principal Y intento adivinar el pin Ahí estuve ¿No? Adivinando el pin Hasta que una vez Que puse 1, 1, 1, 1 PUM Se abrió Hijo de la verga Se abrió Y pues salieron robados Salieron raideados Ahí se pues Se les volteó la tortilla Pinche karma Por tres Les robamos todo Era un buen loot Porque era una casa grande Con metal O sea literal Estaba muy bien la base Y pues les robamos todo Así que Nota del día Frase del día Pongan un pin Que no sea 1, 1, 1, 1 Y también Si les piden ayuda Para ir a raidear Y no tienen tantas cosas Pues mejor no vayan Así que pues bueno Vamos a entrar A lo que sería La super cuevitz Esperemos que ya haya Algunas criaturas salvajes Espero que no nos salga Un pinche dinosaurio Un gusano alfa O algo así Porque si no Nos vamos a morir Es que también tengo miedo De que me duerman Porque no tengo tanto torpor Y siento que me van a dormir Ah mierda Me estoy muriendo de calor Ok Super Santa Claus Nigga Claus Es momento de tu hora A ver ¿Cómo le habíamos puesto? Al torombolo ¿Verdad? Era el torombolo Torombolo Tú eres mejor que el cabezón Así que El cabezón lo rifa Tú eres el que rifa Aquí torombolo Creo que no hay nadie En esta cueva Hay alguien en esta cueva Mira Uy ahí veo un murciélago Si hay gente Ok Lanzallamas Ven a mí Preparemos el lanzallamas Aguasabas Con eso No mejor Ah la madre ¿Qué pedo? Uy una víbora No 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 Me van a dormir Qué chinga Oh no 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 Por favor No me duerman Mierda 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 Esto se puso intenso Chaval Se puso intenso Super Indiana Claus Oh no mames Me van a dormir Ya me picotearon Como veinte veces No 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 Y eso que todavía No entramos A la parte chida Corre Ok 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 Ahí vienen Míralos Ahí vienen No Ya me dormí Hijo No Nigga Claus Torombolo No Y me van a romper La armadura No me van a quitar La armadura No Y eso que todavía No entramos A lo chido No Ya déjate Ya nos están quemando Y ve No me van a matar Creo que nunca Traigo God No 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 traigo God Pero Aquí me van a matar Qué chingados Alguien Ayúdame Ayúdame Ya me rompieron una Creo que hasta que me rompan Mi armadura La acaba de reparar Hermano Nigga Claus Por favor Párate Cuídense ese torpor Es que no me imagino Cómo sería el torpor En la vida real O sea es como que O sea se han puesto a pensar Cómo es el torpor En la vida real O sea Es como veneno Qué chingados Para que te de No ya bueno Ay no puede ser Vato No dure Ni dos minutos Voy a pasar aquí Rápido el video Y en lo que muero Pues ahorita Vuelvo a grabar Vale Ok Ok Tuve que entrar Con el maldito Tafajera Barbie Porque Ay no Ya morí dos veces más No puede ser Ya me di por vencido Y a ver El super Nigga Claus No puede Ok Ah la madre Si son un montón De escorpiones Son cinco escorpiones Ay creo que ahí sigue Mi cuerpo Espero que no duerman A este wey Porque si no Ahora si muero Ok Vamos Barbie Vamos Barbie Mátalos Es que en serio No los mata Si tiene como mil De daño ¿Dónde está mi bolsita? Con mi bolsita A ver Ya sé que puedo hacer Voy a tratar de traerlos Para acá Y lo van a dormir Vato Y rápido me bajo Por mi bolsita Que debe de estar Aquí Corre 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 No No Otra vez No Ya Chinga 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 No No Ya Andate No puede ser Otra vez Ok Aquí vamos de nuevo Chavales Esta es la vencida Creo que le están dando A mi tapajera El tapajera Se quedó lejitos Así que si no Mal recuerdo Puedo agarrar mi bolsita Y echarme para atrás Ok 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 Estaba por aquí ¿Dónde era? Ah era más para allá Era más para allá Wey Vamos Vamos Denme suerte ¿Dónde está mi bolsita? Aquí está Aquí está Corre 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 Ahí está Ahí está Ya 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 Ok Ya no tengo armadura Pero tengo herramienta Ok ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Ya no sé qué hacer Super ¡Mueranse Malditos! Malditos Oh Qué verga se ve esto Vámonos Muéranse Asquerosos Criaturas del demonio ¿Tú qué? Muérete tú también Ay no le di Ok No tengo tantas flechas Pero bueno Ya se están quemando ahí No duerman a mi tapajera Esto es su cola Ya lo van a dormir No, 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 no Qué malos ¿Por qué no se mueren? Ya me gasté todas las flechas Tapajera Muévete Chaval No, no, no No me pueden picar No me pueden picar No me p... Ay sonó mi Facebook Tranquilo Es mi Facebook Ahí, ahí Quédate Ahí quédate tapajera ¿Por qué no entro con el tapajera? Pues porque le quita la emoción ¿No? Ahí está Nivel 20 Yo creo que ya me voy a echar a correr Lo voy a sacar El super pico Ascendant Que todo puede matar Ay se murió ese güey Es que ya no veo Ahora Mira Vivos Ese pico No lo encontraste Cállate Maldito Vámonos Vámonos Yo creo que A ver voy a probar ¿Qué es este pico? Ay güey Piche lagazo Es que ya iba a ser Dino Guay Pero creo que no puedo Porque estoy en la cueva Y si no pues ya no tendría chiste Ok me la juego Me la juego chavales Me voy a echar a correr Toma maldito Toma maldito Toma maldito Ahí está Uy una araña Es masquerosa Vámonos A correr Se ha dicho Ya no voy a Ay no puede ser No puede ser Los voy a tratar De esquivar Chequense esta Táctica coreana Táctica coreana En cómic Eso es Aquí si no me acuerdo Es para abajo Si no me acuerdo Uy hay un chingo De cosas No creo que logres Salir vivo Las catacumbas Aquí ya no pueden pasar Uy si pueden Que hago Que hago Que hago Quemarlas De todos modos Ahorita me las voy a topar De regreso No te trabes No te trabes Ahí está Uy no pasa O se quema Creo que no pasa Mira asquerosa Uy ahí viene todo Muéranse Muéranse Asquerosa Y ahorita me sale algo Por atrás Si aquí muero Ya amor Ya me meto Con el tapajera Chavales Creo que aquí no pasan ¿O si? No miren No pasan Uy Guardar Y aquí puedo usar El lanzallamas Oh Quémate Maldita No no Que pedo ¿Por qué saca el mapitz? Ok Creo que con el super Ahí está Es que si no traigo mi Ay hay una víbora ahí Chaval Muere maldita Ahí está Ahí está Ok Ya quitamos Un poco De De criaturas Ok Vámonos Vámonos Oh aquí está el super Es que ya no veo nada Chaval Ok Vámonos así Aquí está el super Muro Con las cuatro voces A la izquierda arriba Está el dragón Arriba a la derecha Está la vanticora A abajo a la izquierda La group mother Y luego el megapitecus Es que ya tengo miedo De que algo me salga Por atrás Chaval Ya ya no Ya tengo miedo Ok Vámonos 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 Hay que rifárnosla A eso venimos A rifárnosla Venimos por el super artefacto Uy wey Uy no Quítate Vámonos Vámonos Y no ahorita Yo creo que las puedo tirar ¿No? Ay Hay muchos escorpiones Ay Es para acá Vamos 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 Y llegó Eso es No sé cómo voy a salir En serio amigos Pero tengo que salir No Esto va a ser imposible Vatos Esto va a ser Espero que no haya un golem Al final Porque si no No nos ha salido un golem Espérenlo ahorita Porque Creo que siempre aparecen Allí en la entradita ¿Qué te dije? ¿Qué te dije? ¡Oh! Maldito Vámonos ¡No! ¡No! ¡Ay wey! ¡Super pico! ¡Super pico! ¡No! ¡No! ¡A huevo! ¿Ya no viene nada? Ahí viene un puto escorpión No Me picó Me picó ¿Qué pedo? Pues si ya la maté Ah me pegó Me pegó ¡Ay no te duermas por favor! ¡No te duermas! ¡No te duermas! ¡No! 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 Ahí te va a meter Con el tapajera Maldito ¿Eh? Pinche titanoboa Te mamaste No puede ser Vato ¡No! ¡Ya estaba aquí! ¡Ya había llegado! ¡Uy! Pero ¿saben qué? Ya no tengo tapajera Ya no tengo sleeping bag afuera Voy a tener que regresar Así que ahorita los veo otra vez ¡No! Ok Hemos regresado hermanitos Pero ahora sí con ayuda Tapajera Es que no sé cuál esté más chido Si el que traigo o el otro No pues el mío El forcetameado Tapajera Tú eres mi única salvación De llegar hasta allá Ok Así que Échale ganitas Vean cuántos escorpiones Tengo que matar regresando Obviamente voy a regresar Creo que por aquí Sí lo puedo pasar ¡Oh! Vamos, vamos Ahí está Aquí ya nada más es Llegar hasta acá abajo Vean Aquí está la maldita víbora Que me mató Muere que asquerosa Lo vamos a matar Uy No se muere Mira nada más era esta víbora Mataba esta víbora Y ya la tenía hecha Perfecto Uy Pero voy a tener que regresar Con el tapajerets Porque A ver Primero quiero ver mi Aquí está En la super lanza Aquí está Perfecto Por fin tengo la mía chavales Vamos a agarrar nuestras cosas Nuestra stop A la madre era un chingo Ok Ahora tengo miedo del golem Que andaba por ahí Vean Quiero que vean A esta cosa O sea tirarla a esa Quiero que vean No antes de que me muera Pues ya de precis la ven Miren aquí está Eh ¿Dónde está la lanza? ¿Dónde estaba? No tengo mi lanza Aquí está No la veía No la reconocía ¿Vean? ¡Wow! ¡Qué bonito! Está muy cool ¡Oh! ¡Dito! ¿Está chido? Me agrada este skin Ok Vámonos Vámonos No pienso Va a volver a matar a todos Así que me voy con mi super tapajera Ok ¿Dónde era la salida? Aquí Ok Sí Aquí es donde estaba el puño Aquí es donde estaba el tunelcito Vámonos Ay Perfecto Ok ¿Ya no puede salir? No mames Ahí está Adiós Malditos Desgraciados Güey Esto es otro rollo Con el tapajera Era más fácil Pero bueno Yo lo quería hacer entretenido Ya tuvimos demasiado entretenimiento Muriéndome Cuatro veces Ok ¿Para dónde era? Acá ¿no? Aquí Aquí Ya me olvidé Otro tapajera El otro tapajera Era del Alex Aquí abajo ¿No? Aquí se quedó No lo puedo dejar aquí Vente hermanito Sígueme Siga la Barbie Siga la Barbie Alex Siga la Barbie Eso es Ok ¿Para dónde es? Güey Me norteo bien cañón A ver Es para acá Aquí arriba Ya le di seguir No se ande chingado Se quedó Y listo Salimos Ay Por fin Me siento a salvo Con mi super lanza HD Ok Tiramos el S Oye ¿El otro tapajera? Ya lo perdí Alex Perdón Pero perdí el tapajera Chaval Y pues bueno Yo creo que aquí voy a dejar Lo que sería Este capítulo La verdad pues Estuvo algo Algo hardcore No esperaba morir tanto O sea Eso que Que muchos dirían No pues eres así No 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 Todo legal Todo legítimo Este No pensaba morir tanto De hecho aún así Espero que les haya gustado Ya saben que si les gustó Pueden regalarme Lo que sería un like Suscribirse al canal Recuerden pues Unirse a lo que sería Este server Comunidad Latina Si lo pueden buscar Muchísimas gracias a Pekka Por hostear lo que son Estos tres servers Igual pues Pueden suscribirse al canal Con un regalito De año nuevo De feliz navidad Para llegar a los 40 mil suscriptores Ha sido todo Nos vemos en el siguiente video En el siguiente capítulo Hasta la próxima Bye